Bueno, yo creo que la música de Los Ángeles de Suez se ha escuchado mucho aquí en América Latina y toda la música, por ejemplo, en España, en Francia, Italia, en varias partes de Europa, ya Los Ángeles de Suez ya se están escuchando. Nos están invitando ahorita para ir a algunos eventos, para ir a Europa, todavía ahorita, en este año no creo, porque estamos un poquito saturados de trabajo, aquí en México, en Centroamérica y Sudamérica, porque tenemos la gira allá encima y es más complicado ir para Europa, pero es interesante, bueno, más bien la compañía nos tiene que avisar a nosotros, porque son los que tienen la relación, para ver si tenemos algo de algún invitado que fue con nosotros a trabajar allá, a Coachera, para hacer algún voto con nosotros, yo creo que estaría muy bonito y muy padre hacerlo, pero eso en un momento les platicaremos, si es que llega, llega ese día. Hola, ahora sí. Hola.